Cada noche invitamos a figuras influyentes para que compartan su testimonio. Hacemos un examen a la actualidad para entender sus principales claves. Este cree que la renuncia le va a salir gratuita. ¿Quién le decía eso? A mí nadie me lo decía porque no tenía los cojones para decírmelo. Soy Francesco Gazzella. Acompáñanos cada noche de lunes a viernes a las 22 horas en Cadena Nacional. Vía X. Canal Abierto. Vía X. Canal Abierto.